Las bolsas europeas están intentando rebotar en el inicio de la semana después de cerrar el viernes con una de sus peores sesiones del año. En el caso del IBEX 35 cerró cerca de ese soporte que suponen los máximos de 2014 situados en 11.250 puntos. Los analistas técnicos recomiendan no volverse loco con las últimas caídas registradas por la bolsa española porque la tendencia alcista de largo plazo sigue intacta. Incluso nuevas sesiones del IBEX hasta niveles de 10.900 puntos no serían preocupantes después del impresionante rally de la bolsa española en lo que va de año.